Bueno, muy buenas tardes. Voy a partir agradeciendo muy especialmente por esta invitación al Presidente del Senado, el señor Camilo Calona Medina. Gracias, señor Camilo. Gracias, señor Camilo. Gracias, señor Camilo. Gracias, señor Camilo. Me gustaría partir diciendo que este presenta, digamos, antecedentes de una realidad que no ha sido fácil siempre de debatir en Chile. Es bueno escuchar hoy en la mañana este alto consenso que existe respecto de este titular. No eran los consensos hace 20 años atrás, no eran los consensos hace 10 años atrás. No hay que irse muy lejos en la historia. Y parto diciendo esto porque ojalá este consenso de los diagnósticos nos pueda llevar al fortalecimiento de las políticas públicas y avanzar en el consenso de reformas estructurales de nuestras políticas públicas y de la protección social que se hagan cargo de esto. El estudio recorre las distintas y originales de las políticas públicas y de las políticas públicas. Entonces, tiene cara de mujer, tiene una dimensión de género que es transversal a los capítulos que ustedes colocan, digamos, en el libro. Y en ese contexto, esta investigación de la desigualdad en Chile es tremendamente original, a mi juicio. He visto pocas investigaciones, por ejemplo, que nos hablen de la seguridad ciudadana y la desigualdad, que nos hablen del territorio, que lleguen a la dimensión local mezclada con género y otras variables, a la movilidad urbana. Ahora, es fácil encontrar estudios de desigualdad, pobreza, distribución del ingreso, educación, trabajo, clásicas áreas, digamos, de la protección social, salud. Ustedes las incluyen. Yo creo que aquí hay un valor adicional a los datos robustos que ustedes presentan, que es abrir dimensiones de las caras de la desigualdad, que no tienen que ver solamente con aquellas dimensiones y caras clásicas de la protección social, educación, salud, trabajo. Por qué no decirlo, digamos, también, previsión social y el sistema de pensiones. Y en ese sentido, antes de entrar a tres áreas de las cuales voy a comentar de los resultados de este libro, me gustaría sí mencionar una frase. Y ustedes lo hacen de alguna manera sintéticamente en el inicio cuando hablan de distribución del ingreso y pobreza. Y hay avances muy, muy significativos en los últimos 20 años en Chile, con cifras comparables con el mismo instrumento que es nuestra CACEN, para el notable avance en la reducción de los hogares pobres y el número de pobres en Chile y la indigencia. Y eso también, de una manera, dio cuenta a reformas estructurales, a las políticas sociales, a la dirección del gasto público que se le dio durante esos 20 años. La pregunta luego, entonces, es esa arquitectura, desde ese diseño de la protección social, cuál es el desafío que nos deja para los próximos, por ejemplo, dos décadas o próximos 20 años. Y en mi juicio, este libro lo que hace es colocar el acento y el centro en distintas dimensiones de que esa estructura o esa arquitectura va a tener que seguir haciéndose cargo, digamos, de los temas de pobreza e indigencia, pero va a tener que tener una dimensión más aguda, más profunda respecto, digamos, de los temas de desigualdad que este libro coloca en el centro, digamos, del debate. En la CACEN 2011, el coeficiente de Gini, digamos, autónomo, fue estribado en torno, digamos, al 0.54. Y eso confirma, entre otras cosas, una alta desigualdad ubicando a Chile, según las estadísticas publicadas por la OECD, digamos, en los últimos lugares de 34 países de la OECD. Va a depender, digamos, cuál es el Gini que uno mencione, dónde queda en el ranking, pero básicamente, digamos, está, digamos, en la parte baja, digamos, de ese ranking. Este índice, de una u otra manera, confirma los antecedentes presentados en el libro, donde básicamente, digamos, a mi juicio, hay una frase, que sería que aquí existe, digamos, una tarea pendiente en cuanto a desigualdad. Y yo lo traduciría, diagnósticos de desigualdad, pero básicamente eso significa preguntarse por el diseño de las políticas públicas, y en especial el diseño de la protección social, que de una u otra manera es el instrumento, digamos, más directo para hacerse cargo, digamos, de esa desigualdad. No es el único, por cierto. En el año 2009, bajo la mayor crisis internacional que todos conocemos, el índice de ingresos autónomos, la división, digamos, del primer decil, o el décimo decil de más altos ingresos, dividido por el primer decil, digamos, de más bajos ingresos, fue 46 veces. Ustedes lo reportan, digamos, en el libro. ¿Por qué lo ha traído, digamos, a colación? Porque básicamente al considerar el efecto de las transferencias monetarias, públicas, probablemente tal, y de las políticas sociales, esta relación entre el primer decil de ingresos, decimos decil de ingresos, más alto de ingresos y el más bajo, disminuye, digamos, de 46, digamos, a 25,9. Es decir, una diferencia de 20,1 puntos. Es decir, en el año 2009, el efecto generado por las transferencias públicas fue el más importante reducción desde que hay cifras comparables en respecto de esta materia. Todos los años uno puede agarrar la CACEN, ver el índice de ingresos autónomos, ingresos monetarios, y ese diferencial, el más importante salto de reducción, fue efectivamente, digamos, en el año 2009. ¿Por qué quiero hacer este punto? Porque, entre otras cosas, el gasto público, en las transferencias públicas y en las políticas sociales es absolutamente gravitante, tanto en su tamaño como en su focalización, para hacerse cargo de esta materia que hoy día estamos debatiendo en la mañana, que es la desigualdad en Chile. Hay algunas autoridades que se han dedicado, últimamente, a criticarnos quienes fuimos o estuvimos a cargo de las finanzas públicas en el año 2009, que entendimos exactamente que había tiempos para ahorrar, pero tiempos para usar los ahorros y gastar en forma decidida, donde efectivamente en el año 2009 hubo un gasto público muy, muy importante, con una tasa de crecimiento también muy, muy importante, porque deliberadamente la política fiscal fue el instrumento que, entre otras cosas, se utilizó para paliar los efectos de la crisis. Y en ese sentido, digamos, digo, muy responsablemente y muy tajantemente, era la política fiscal adecuada, era la política fiscal en gastar aquellos recursos que estaban en los fondos financieros, fondos soberanos del Tesoro Público, en especial del Fondo de Estabilidad Económica y Social, y colocarlos al servicio de la protección social, de la generación de empleos, y de paliar, como se mostraba en la gráfica anterior, estas diferencias que había entre el décimo y el primer décimo. Es decir, el tamaño del Estado sí importa, el tamaño del gasto público sí importa, no es sólo un debate ideológico de tamaños del Estado, es cómo el Estado se hace eficiente, cómo el Estado asigna y usa esos recursos, y justamente a través de su política fiscal, digamos, y de políticas públicas, la coloca al servicio, por ejemplo, de la materia que hoy día debatimos. Algunas cifras, desde un estudio, digamos, que saqué, digamos, de la OIT, que compara algunas economías de América Latina. Como nos decía Klaus, cuando uno compara la línea ahí abajo, básicamente uno ve, digamos, a Brasil y Chile, donde Chile, digamos, a finales de la década aparece efectivamente con un Gini mejor que Brasil, peor que el que el de México, peor que el que el de Argentina, pero efectivamente, digamos, un coeficiente de Gini que en la década, en la década, digamos, en la primera década de pasada, básicamente muestra, digamos, a los países patriarcalos disminuyendo su Gini. Claro, efectivamente la pregunta es desde dónde lo comparamos, dónde colocamos la línea base. Si la línea base la colocamos en el 90, algunos de estos países están recuperando lo que tenían en el 90, y entre otras cosas, digamos, eso es lo que le pasa, como ustedes bien lo dicen en el libro, esta UI invertida que tiene, digamos, en los últimos 20 años nuestro Gini. Destaco dos cosas de este cuadro. Uno, las transferencias públicas, 28%, importantes, digamos, en el peso que tienen. Y así también pensiones, por cierto, digamos, muy relacionados con la reforma previsional del 2008 de la presidenta Bachelet. Importantes en su peso, importantes, digamos, en la consecución, digamos, de esta baja, e importantes relativamente cuando uno lo compara con otros países. Tres materias, para no alargarme, respecto, digamos, de las tocadas en esta investigación. Primero, educación. Hablar de desigualdad es también hablar a mi juicio con otros colegas, digamos, en el Departamento de la Universidad de Chile, hace un año, escribimos una nota técnica donde decíamos que la madre de todas las reformas es la educación. Y es la educación, a mi juicio, si es que efectivamente queremos colocar en el centro de debate esta dimensión que es la desigualdad. Los resultados de la educación general escolar, como ustedes lo llaman, son un verdadero llamado a atención. Los datos que ustedes presentan, que en colegios particulares pagados en promedio 614 puntos en PSU, 470 y 499, municipal y particular subvencionada respectivamente. Por cierto, uno puede controlar por otras variables y buscar, digamos, otro tipo de tendencia. ¿Qué quiero resaltar acá? El 8% de la matrícula. 8% de la matrícula que es el particular pagado. Estamos hablando del 8% de la matrícula tiene ese rendimiento. El 92% de la matrícula, está bajo los 500 puntos. El 92% de la matrícula, más del 50% de ellos, no solamente bajo los 500 puntos, va con los 450 y con límites para tener un puntaje para postular a una universidad. Pregunta. El 8% de la matrícula escolar, ¿qué porcentaje de ese 8% es de la matrícula que entra a la universidad? Algunos estudios nos indican que eso se multiplica casi por 10 en lo que pasa, digamos, en los primeros años. En promedio, estamos hablando, digamos, de que el primer decil tiene una participación cercana al 70%. En educación superior, es importante mencionar que queda bien avances significativos cuando hablamos de cantidad, cuando hablamos de cobertura en la educación superior en Chile. Así está, entre otras cosas, documentada y destacada por la OECD. Se llega a coberturas cercanas, digamos, al 33%. Y cuando uno se le compara, digamos, se hacen los rankings de la OECD, digamos, es un provecho bastante aceptable. Y bastante aceptable, si no, además uno cruza, digamos, respecto, digamos, de nuestro ingreso per cápita. Los promedios, por cierto, a veces esconden realidades. esta investigación mucho nos muestra de ello. La educación superior, el 16% de los jóvenes entre 18 y 24 años del primer quintil están cubiertos en educación superior. Cuando uno va a ese mismo grupo etario y se va, digamos, al quinto quintil de mayor ingreso, es 62%. Si nos quedamos con el 33% de aumento de cobertura que nos dejan un buen ranking, es necesario descubrir qué hay detrás de los promedios. Y en ese sentido, la OECD también presenta unas estadísticas bastante interesantes respecto de la confirmación, de la participación, de cómo se sustentan esas coberturas en los países desarrollados. Y en ese sentido, habla del financiamiento del sector público en los países desarrollados. Y las estadísticas que nos dicen el financiamiento público por medio de la educación superior en los países de la OECD es del 72% del total. Esa es su participación. En Chile, esta participación alcanza solo al 16%. Básicamente, existe un déficit de financiamiento público en la educación superior. Lo que, entre otras cosas, implica un endeudamiento excesivo de las familias. y, entre otras cosas, agrada lo que ocurre, digamos, con los hallazgos que ustedes han presentado, digamos, en esta investigación. Vayámonos a la salud. Creo que acá hay unos cruces sumamente originales. Originales entre territorio y salud, originales entre la dimensión de género y territorio. Va a que decirles en este indicador que ustedes encuentran respecto de que uno celebra el aumento de la expectativa de vida en Chile y uno celebra los avances en salud pública, en privada, que así lo permiten. Y con uno, buscando esos promedios, se da cuenta por grupos etarios y niveles de ingresos que no todos alcanzan, digamos, a sus mismas expectativas de vida, no solamente en la calidad de vida que se tiene, sino a qué momento se llega. Y ustedes tienen un muy interesante, digamos, un indicador respecto de aquella materia. los avances de salud han ayudado y existe adicionalmente, digamos, un implícito en lo que ustedes colocan en las cifras. Las expectativas de vida, de una u otra manera, están mostrando la transición demográfica que tiene Chile. Aquí hay una transición demográfica en Chile, el país se envejece, aumenta la expectativa de vida, por ejemplo, a la edad de retiro del hombre y a la edad, si tomáramos los 65 años y vemos las expectativas del día de un hombre y una mujer, vamos a ver que significativamente décadas de décadas siguen creciendo en Chile, las mujeres en promedio, promedio, van a estar viviendo cuatro años más que los hombres, aquellas que lleguen a los 65 años y todas las estadísticas y proyecciones que presenta Celade indican que esa diferencia se agranda, es decir, que la mujer sigue aumentando progresivamente su expectativa de vida mayor que los hombres. La diferencia hoy día a los 65 años es de cuatro años más que un hombre, va a ser en las próximas décadas cinco años más que un hombre. Y en ese sentido, cuando uno habla del mercado de las pensiones y de la previsión, también tiene cara de mujer, dimensión de mujer que de una otra parte, digamos, la reforma previsional sí se hizo cara. El gasto en salud pública se incrementará por estos efectos demográficos. Hay veces cuando uno ve la expectativa de vida, hay efectos en nuestra institucionalidad y en el diseño de nuestras finanzas públicas que va a tener que hacerse cargo de esos aumentos en la expectativa de vida y estos cambios demográficos. Y las desigualdades de no mediar de políticas públicas paliativas se van a incrementar a no ser de que se incrementen allí los recursos. Quiero mencionar un estudio, digamos, que fue presentado en el Congreso Nacional en octubre, digamos, del año pasado por la dirección de presupuestos, hablaba de cómo la transición demográfica aumentaba los recursos que se iban a hacer necesariamente, digamos, en salud. Estamos hablando entre 0,5 y 0,9 puntos del PIB, es la estimación que se tiene. Con la transición demográfica que hoy día se tiene, con las políticas públicas que hoy día se tienen, se van a necesitar más recursos, por ejemplo, en la salud para mantener los grados que ustedes hoy día están diciendo. No ni siquiera para avanzar en la mejoría, para hacer la demanda del sistema, digamos, de salud pública y por tanto, digamos, hay la transición demográfica no solamente tiene cara en el sistema de pensión y de educación, también lo tiene, digamos, en la salud. La mayor expectativa de día trae, por cierto, otro tema. trae ajustes automáticos a nuestro sistema de capitalización individual, a veces olvidados. La expectativa de día, si la gente vive más, en promedio, el sistema ajusta las pensiones en promedio a la baja. Ese es el ajuste que tiene el sistema y por tanto, la buena noticia de las expectativas de vida trae un efecto inmediato en los ingresos que veíamos del sistema de pensiones a todos aquellos que financian sustantivamente sus pensiones a través de sistemas de capitalización individual. Hablando de trabajo, yo quise mencionar en una primera línea hay importantes estudios de la OIT, de la Cepal, también en el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, que se han hecho cargo de este tema del trabajo infantil. Realmente, esta es una materia que hay pocas palabras para descifrar esta cifra. Se habla, digamos, del libro de que el 11% de los niños menores de 15 años están efectuando trabajo infantil. Cuando uno no solo compara con otros países en América Latina y se queda con esa cifra, podría sacar una cuenta negra. ¿Qué pasa con el primer quintil? 43% de los niños menores de 15 años en trabajo infantil. Esa es una de las caras más directas de nuestras desigualdades que hoy día enfrentamos, no solamente en el mercado del trabajo, sino que enfrenta la sociedad chilena. Y cuando uno dice, mira, pero es posible, y está en foros internacionales de avanzar de que esto no exista, efectivamente es posible. Porque cuando uno mira el trabajo infantil en mayores de 15 años en el quinto quintil, es cero. Es cero. Y quiero ser muy riguroso, creo que la única explicación no tiene que ver solamente con los ingresos, por cierto. Hay materias que tienen que ver con la educación de los hogares, composiciones, por supuesto, hay problemas de stock y flujo, por supuesto. Pero es posible avanzar en una política donde en este país tengamos de cara al frente en forma muy transparente de reducir esta materia. No solamente mostrar el promedio de un 11% y llegar a un dígito, sino hacernos cargo efectivamente de lo que pasa con los niños y los jóvenes de nuestro país que tienen que desertar de los colegios para efectivamente suplir ingresos de las familias. Esta, para mi juicio, es una tarea prioritaria en las políticas sociales de entregar protección efectiva a niños hogares. Parece que me va a ser el tiempo, ¿no es cierto? Es estructural. El futuro de los niños esto no nos pasaba en la Comisión de Infancia, ¿cierto, Presidenta? El futuro de los niños es siempre hoy. Lo decía la viola amistad, lo decía el titular del informe de la Comisión de Infancia que decidió mi amigo que en paz descansa, Jaime Crispi. Creo que ese titular, digamos, es más fuerte hoy que nunca. Derrotar la desigualdad implica, entre otras materias, mantener a los niños en el sistema escolar. Algo que es tan sencillo. Hoy día nos acompaña el presidente Frey que impulsó la gran reforma a la educación en Chile, digamos, con la jornada escolar completa. Si ustedes revisan cuál es uno de sus principales mensajes que daba en la segunda quinquenio de la década del 90, era esta frase tan sencilla. Mantengamos los niños en los colegios. Es necesario fortalecer la educación pública y ahí yo concuerdo con todos en tantas cosas. Porque para hacer eso tenemos que fortalecer nuestra educación pública donde básicamente sabemos que los hogares vulnerables y de mayores bajos ingresos donde los niños desertan y no están en los colegios, tenemos que aumentar la calidad de la educación pública. Para aumentar la calidad de la educación pública se necesitan más recursos en la educación pública. ¿Para qué? Para, por cierto, aumentar la calidad. Porque no es un tema de cobertura, es un tema de calidad. Cierro, presidente. Con algunos comentarios finales. A mi juicio todas las cifras que hemos visto hoy día en la mañana firman lo que estudios transversales de todos los equipos de fútbol, de todos los colores, lo mencionan. Algunos los decimos con más fuerza, pero efectivamente hay que decirlo, lo mencionan. Efectivamente la desigualdad en Chile no se resolverá por la sola acción del mercado. La foto de ingresos autónomos es la foto del mercado. La foto de ingresos monetarios tiene que ver con lo que hace el Estado después. 46 veces la diferencia baja a 25. Y no basta además el crecimiento económico como también lo decía Klaus. En algunos lugares funciona y en otros bajando se tienen digamos básicamente estos resultados. Veamos la historia además de Chile de crecimiento económico durante dos décadas consecutivas y básicamente tenemos este tema de la desigualdad. Aquí lo que se requiere es la decidida intervención del Estado en las políticas públicas y en la protección social. Si fuimos capaces hace 20 años o en los primeros 20 años digamos desde el 90 al 2000 de proponer una batería de reformas de primera generación y algunas de segundas de la protección social la ingeniería de la protección social para las próximas dos décadas es donde se va a juzgar qué es lo que va a estar ocurriendo con el tema de la desigualdad. Y en ese sentido a mi juicio no cabe otra digamos frase que decir más y mejor Estado porque cuando hablamos de un mayor gasto público en protección social en un nuevo diseño de arquitectura estamos en un debate ideológico pero estamos en un debate real se necesita más y mejor Estado enfrentar las desigualdades que existen en Chile requiere reformas profundas y estructurales especialmente en la educación y una frase también me sumo a Klaus con la sustentabilidad que necesitan esas reformas a la protección social con una efectiva reforma tributaria que algunos hemos llevado llamado de verdad acá lo que se necesita es colocar ingresos permanentes que le permitan al Estado dar un salto cualitativo en el fortalecimiento de la educación pública con gastos permanentes una reforma profunda y estructural de educación con una reforma estructural de verdad tributaria que le dé sustentabilidad a esta materia y siempre presidente solamente diciendo digamos de que estas temas de la desigualdad por supuesto digamos hay una principal fuerte información para medir digamos la desigualdad en Chile es lo representa digamos la encuesta CACEN no voy a entrar digamos en mayores debates que ya han existido pero si me gustaría presidente decir una frase que dada la importancia que tienen estos temas institucionales como por ejemplo lo que es haber solicitado este libro a la biblioteca del congreso donde institucionalmente se fortalece la institucionalidad pública restablecer la institucionalidad pública encargada de estas estadísticas sociales puede ser muy importante hacia el futuro va a ser muy importante seguir midiendo bien estas materias con la transparencia que eso significa y en ese sentido pensar en una institucionalidad que evite los problemas sucedidos en los últimos meses puede ser una política pública también prioritaria hacia el futuro cierro felicitándonos al senador Escalona al equipo técnico de la biblioteca y en especial por el fortalecimiento que se le ha dado a la biblioteca del congreso en este rol que lo saludo muchas gracias gracias